Hola que tal Guzman Army, como están? Pues seguimos aquí en la zona de remanso y vamos hacia la siguiente misión que se llama la fábrica de quinoa, así es que comencemos Ok, pues se supone que en esta fábrica lo que hacen es meter droga en lo que son las cajas de cereal Y vamos a despedorrarla toda para que eso no siga pasando, entonces esta zona si se ve bastante grande y cuando llegamos nos empezaron a disparar, espero no haber alarmado a los demás, creo que nada más fue acá en la entrada, Simón Entonces está un poco lejos para que los demás se dieran cuenta, ok, que paso, que paso? No, 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 esos vatos que pasan corriendo siempre en sus carros pedorros me espantan Ahí va un convoy, me dan ganas de agarrarlo, pero no, no podemos echar a perder la misión Ok, marcamos a ese, a este y a este Vamos a ver si yo me puedo echar al francotirador Hay dos francotiradores ahí y hay otro acá, vamos a ver si yo me puedo echar a los tres, listos No lo puedo creer, neta hemos pasado toda la serie casi y siempre todavía me sigue pasando lo mismo Ok, nos vamos a echar a tres nada más ¿Listo? No, 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 ¿qué pasó? ¿Vieron a uno? Ok, me voy a echar a ese Listo Y voy a ver si alcanzo a echarme al otro, cuatrocientos dos metros Mi disparo más largo es como de seiscientos y algo Ahí está Ok, ando uno por acá Este vato aquí Vamos a ver aquí en el ¿Cómo se llama este centro de seguridad? ¿Cómo se llama? Bueno, aquí en la entrada, pues, no hay nadie Soy buenísimo para comentarme que hay que Willy Rex, ni que Vegetta la roña aquí Guzmán Games de la rifa Ok, nos vamos a... Si entramos ahí y destruimos la línea de montaje, podremos inutilizar este lugar Ok ¿Qué? ¿Lo atropellaron o qué onda? Sí, se lo echó el del tren, no manches Se pasó de lanza, eh Ahí está Ya están curando a mi compa Ya iba a mandar mi dron médico, pero ya lo estaban curando Ok La alarma Pensé que ya me había echado la alarma, eh Ahí hay otro francotirador A ver, ahí hay un zarracuatero, eh Pensé que iba a estar más fácil aquí Hacemos un reconocimiento ahora por este lado Tienen una... Dos... Tres alarmas Así es que aquí lo más conveniente es echarnos el generador Pero tenemos que llegar con mucho cuidado hacia allá Bueno Voy a marcar a los francotiradores Aquí anda uno Uno Ah, márcalos Aquí está otro Y voy a ver si me puedo echar yo esos dos que andan aquí Ya tengo el objetivo Entonces echamos la alarma No Apunten a las cintas transportadoras Son esenciales para la línea de montaje Un manifiesto de carga de la planta de quinoa ¿Podemos brincar por ahí? No Ok, subimos por aquí por el tubo Con mucho cuidado Brincamos Después nos brincamos para acá No, 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 no Recibido Ya voy No avances Voy a buscar un buen ángulo Tengo el objetivo Abriendo fuego Ya tu sede Te van a ver Calle ese locico Esos vatos No, no, no Ese no lo maté Eso maté Silencio Saben que estamos aquí Ok, ya alcanzaron a alarmar un poquito a los demás Pero bueno Todavía no saben dónde estamos Como que ya escucharon unos gritillos ahí de niña Y ya dijeron Algo anda mal Vamos a utilizar C4 para al final destrozar todo Tenemos que destrozar todo lo que es la maquinaria Para que ya no pueda haber Ya no pueda haber producción aquí Ok, por acá anda uno cerca Ok, listo Con cuidado Todavía tenemos las cosas bajo control Tenemos 1, 2, 3 Eh, viene un cerracuatero para acá Ok Nos escondemos poquito Y listo Ya tenemos a 3 Pensé que era uno de mis amigos Lo que pasa es que disparé Y se vio sombra Y me confié Y apenas que iba Apenas les iba a decir No recuerdo si destruí todas las alarmas Pero ya vi que no Este vato pues Mórete Ok, voy a quitar la otra mira Porque luego me desconcentra No, no, no Ok, como ya nos vieron Nos vamos a echar el generador Así con el PEMA La mala Para que se les quite Para que no pidan refuerzos Tu mamá Se llamaba la alarma Echamos a estos Que andan aquí Y ahora Nos echamos al Helicóptero Listo Ok, solamente tenemos que Destruir una banda Transportadora Más y ya ¿Qué onda? ¿Apenas va cayendo El helicóptero o qué? Y todos los demás Se dejaron venir Y nos los echamos a todos Y no manches Ok, pues al parecer Ya son todos Ya solamente nos falta Destruir esta línea De montaje Que es una banda Transportadora En realidad Y hay unos suministros Aquí vamos a agarrarlos Ya tiene años También que no agarramos Suministros Ok Tiramos Nuestro C4 aquí A ver ¿Qué tranza? ¿Por qué no se lo lleva La banda transportadora? A ver Ubisoft ¿Qué tienes que decir a eso? Pelos, pelos, pelos Ok, tenemos que irnos Porque ahí vienen Los de la unidad Destruimos esto Pues bueno amigos Ya destruimos Todo lo que era Esta parte de aquí De esta misión Ya solamente Nos faltan Como unas 3 o 4 Misiones más En esta zona Que les digo La verdad es que A comparación De la otra De lo que fue Mojopoyo Esta zona Se ve un poquito Más interesante Eso es de la unidad ¿Qué pedo? Pues no me quieren Dejar en paz Pues bueno amigos Hasta aquí voy a dejar El video Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!